Hola, buenas noches, buenos días, chicas, chicos, chicas, chicos, 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 ¿cómo estamos? Bueno, vamos a hacer hoy un ahumado para el día, a mi manera, con la forma de mis ojos. Así que, en plan rápido, voy a ponerme la prebase de Deli Plus, que no es que sea una maravilla, pero bueno, como yo lo que hago es la utilizo para poner los polvos sueltos, que ya os digo que los polvos sueltos, aparte de que fijan muchísimo más lo que son las sombras de ojos, es que aparte dan ese toque agradable, suave, y matifican cualquier sombra con brillo que no vayamos a poner después. Así que, como yo voy a utilizar una paletita de cuatro colores, esto me vendrá genial para que esa paleta tenga los mínimos brillos posibles. Son estos cuatro colores, que son el negro, el gris, el blanco y el plata. Empecemos con el negro, muy poco a poco, es decir, yo utilizo los dedos, porque es la herramienta mejor, por encima de los pinceles, que a mi me va bien, porque cuando yo era joven no se utilizaban pinceles. Así que yo voy aplicando poco a poco, no tengo ninguna prisa, así que le voy a dar la tonalidad que quiero, y no quiero hacer un negro escandaloso, sino un sombreado, un ahumado de día. Bueno, yo trabajo con los cuatro dedos, y el meñique siempre lo dejo para la corrección. Así que voy aplicando el negro, doy una primera capa, como podéis ver no es nada brillante, puesto que los polvos sueltos lo matifican, en la paleta se ve brillante, continúo con el otro ojo. Bueno, vamos a poner ahora el gris. El gris, aunque os asusté, lo pongo todo debajo de la ceja, queda un poquito así con brillo, pero no el brillo de la purpurina. Debajo de la ceja, me gusta, no me gusta iluminar con colores claros, no me favorece. Así que yo lo que hago es que pongo lo que es el gris debajo de la ceja, y en la cuenca del ojo, el blanco. El blanco que lo pongo en toda la cuenca del ojo, además a toquecitos, ves que se adhiere genial al llevar la base de polvos, lo extiendo hacia el lagrimal, porque la luz en el lagrimal a mí me queda bien. Le da otra vida al ojo, otra vitalidad. Hay quien prefiere iluminar el arco de la ceja, yo prefiero iluminar lo que es el lagrimal del ojo. Y continúo con el otro ojo igual. Así que ahora cojo la sombra de color plateada, y la voy a extender por todo el ojo a toquecitos, encima de todo lo que he puesto. Es decir, hago un color casi cuatrimensional, que va de oscuros, unos difuminados, que rompen y al final no se acaba sabiendo muy bien con qué color hemos trabajado. Primero con el cool negro, o lápiz negro, voy a marcar una raya en torno al borde de las pestañas, pero una primera pasada, ¿vale? ¿Por qué no estiro la ceja? Porque sencillamente las personas que empezamos a tener el parpavo caído, lo que hacemos es que yo marco de qué manera tiene que ir maquillada ascendentemente hacia mi ceja, lo difumino, la primera base, la primera capa del cool la difumino. Bueno, marco el extremo saliente del ojo, un poquito más, y ahora no os asustéis porque voy a utilizar una aguja, sí, es una aguja de novia, de esas que son larguísimas que llevan la cabeza de perla. ¿Por qué? Porque quiero marcar hasta dónde me puede llevar, no significa que voy a dejar así lo que es la raya, lo que hace es alargar el ojo, pero sin que se caiga el parpado, y con el plano, con la parte plana de la aguja, que es una aguja gruesa, es una aguja de novia, con la cabeza de perla, y ya veréis el truquito de la cabeza de perla al final, retoco un poquito lo que son la terminación con el negro, con el oscuro, para que dé un sombreado después de haber estado retocando, acabo difuminando un poquitín para que quede un tornasolado, prácticamente difuminado, porque suena ahumado, pero no quiero remarcar ninguno de los colores, sino que quiero que se mezclen entre sí. Así que en este momento, ahora sí que le doy paso final al culo. Como podéis ver, la raya que he hecho con el... no se marca, la raya que he hecho con la aguja, pero sí que voy a coger la cabeza de la aguja. Tiene una perla. Esto va genial, porque resbala muchísimo, y en estos pequeños pliegues, donde a veces se nos quedan las arruguitas de los polvos que nos extienden, el tipo de cabeza así de perla, como resbala tanto, va genial. Es como si te pasases algo muy suave, y no quedan los plieguesitos que puedan hacerse de las mismas sombras. Las que tenéis 20 años, posiblemente esto no os pasará. Toque de pestañas. Como siempre, yo utilizo la prebase de lancón, que es la que mejor me va. Así que le voy a dar a la parte de arriba y a la parte de abajo. Voy a utilizar la máscara de Maybelline, pero yo le tengo cortado el pupillón. Yo utilizo el pupillón del Iplus, este que está aquí de silicona, que lo lavo después de cada aplicación. Como podéis ver, ya el tapón de Maybelline es que ya está cortado. Porque yo tengo lo que son los cepillos lavados, y cada vez que los utilizo, yo no meto el... Lo que he usado no lo vuelvo a meter en el cepillo. Perdón, en el bote. Yo sencillamente lo elimino, porque si no se acaba pegoteando, y acaba secándose antes la máscara. Primero, maquillo un poco las puntas. Y luego, como segunda capa, ya os digo que lo traigo desde la raíz, con lo que hace que se curve más y se espese. Le doy a un ojo y a otro. Acabo maquillando la parte de abajo. Y este prácticamente va a ser el resultado del acabado. Pero bueno, retoco las pestañas, las alargo, y ahora viene la sorpresita de final. Vamos a darle un toque a los labios, porque ya con los ojos así maquillados, tampoco hace falta mucho toque. Y este es el resultado. ¿Qué os parece? Queda más bonito en vivo que en cámara, porque mi cámara de vídeo no es que grabe en exceso. Pero ahora, os dejo con una presa sorpresa. Sorpresa. Espero que os haya gustado este tutorial. Y con un guiño, os digo, hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!